Hola, saludos amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta vez les voy a mostrar las alineaciones para la pretemporada 2015 de la Fórmula 1 que se disputa en Jerez de la Frontera. Bueno, durante cuatro días cada uno de los equipos van a probar con sus pilotos sus nuevos autos en el circuito andaluz. Y bueno, aquí pueden ver la lista. En Ferrari, para el domingo 1, probarán Sebastian Vettel, que también lo hará en el lunes 2. Y en el... y los días martes 3 y miércoles 4 lo harán... lo harán el mismo equipo Kimi Raikkonen. En McLaren, probarán el... el domingo 1 y lunes 2, Fernando Alonso y Jenson Button. Y Fernando Alonso participará... el martes 3 y Jenson Button el miércoles 4. En Mercedes, Nico Rosberg... para el día 1 y Luis Hamilton para el día 2. Y para el día 3, también Nico Rosberg y también Luis Hamilton para el día 4. En Red Bull, Daniel Richardo en el domingo 1 y en el lunes 2, Daniel Viat. Y Daniel Richardo se repite en el... en el martes 3 y Viat en el miércoles 4. En Sauber, Marcus Erikson en el domingo 1 y en el lunes 2, Felipe Nacer. Y Felipe Nacer vuelve el martes 3 y el miércoles 4, Marcus Erikson. En Williams, para Williams estarán Valtteri Botas los días 1 y 2 y Felipe Maza los días 3 y 4. En Toro Rosso, el domingo 1 y martes 3, Carlos Sainz. Y el lunes 2 y miércoles 4, el holandés Max Verstappen. En Lotus, último equipo de la lista. Por ahora no está Caterham. Pastor Maldonado, el domingo 1, Romain Grosjean. El lunes 2, luego el venezolano Maldonado. Vuelve el martes 3 y el francés Romain Grosjean. Vuelve el día 4. Esas son las confirmaciones por los equipos de la pretemporada en Jerez de la Frontera 2015 en la Fórmula 1. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Adiós, Camifuera.